Tu perteneces a otro hombre Y yo pertenezco para mujer Pero me tienes ganas Y yo te las tengo también Pero me tienes ganas Y yo te las tengo también Cuando te encuentro por la calle Siento que me busca tu mirar Y es que me tienes ganas Y no me lo puedes negar Es que me tienes ganas Y no me lo puedes negar Ya no perdamos más tiempo Nuestro sentimiento Reclama la unión Aunque lo llame en pecado Tu me has demostrado Que quieres mi amor Rompe la cadena del dolor Que tu ausencia da mi corazón Aunque tu perteneces a otro hombre Y yo pertenezco a otra mujer Pero me tienes ganas Y yo te las tengo también Pero me tienes ganas Y yo te las tengo también Y en ti quiero retratarme Que me tienes ganas Ay pa' que no puedas olvidarme Que me tienes ganas Y aunque digan que he pecado Que me tienes ganas Ay corazón va pa'l mercado Que me tienes ganas No, no, no te dan lo que tú quieres Que me tienes ganas Por eso tú por mí te mueres Que me tienes ganas Él tu frío y yo tu abrigo Que me tienes ganas Solo quiero estar, solo quiero estar Solo quiero estar contigo Que me tienes ganas Sin vergüenza te lo digo Otra vez Gata Es que me tienes ganas No puedo ser tu amigo Es que me tienes ganas Che, y el confianza te lo digo Es que me tienes ganas Y aunque es un amor prohibido Es que me tienes ganas Tú quieres algo conmigo Es que me tienes ganas Si en la cara se te ve Es que me tienes ganas Ven y ven y dime qué es lo que es Tata, tata Tapa, tapa Tapa, tapa ¿Cuál es el rancho champuyo, mami? Tienes algo Tapa, tapa Tapa, tapa Tapa, tapa Tapa, tapa Tapa, tapa Es que me tienes ganas Pa' enredarme en esa boca Rom, 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 rom Ere, le, re, lelé, le, 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 le Gracias por ver el video.